Pa 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 pa, llegó el Pokémon. Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxmativa y el día de hoy acaba de salir el trailer de Pokémon, 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 Pokémon huevón, Pokémon. Bueno, Pokémon United, la cual es el juego MOBA de Pokémon GO y que mucha gente pues cuando lo vio al inicio dijeron, ¿qué es esta mierda? Dios mío. Pero más que nada fue la comunidad de MOBA al parecer, pero la gente que juega Pokémon como yo, pues más que nada Pokémon GO porque otras cosas no juego, pues nos pareció un juego genial. Lo curioso de aquí es que el video le quitaron los likes y dislikes, no sé por qué lo quitaron, tal vez porque, no sé, no quieren ver nada negativo, como un dislike, una rayota grandota, pero pues vamos a ver cómo va, ¿vale? Vamos a ver, así que pues Pokémon MOBA. Vamos a ver, ¿qué show? ¿Suelo volumen? Uy, está Lucario, nice. Está Gable, nice. Ese Froggy que se va a la mierda. ¡Jajaja! A la b... Empiezas chiquito, pero vas evolucionando. Ah, o sea, vas matando esbirros O mejor dicho, los capturas Y pues vas evolucionando Es lo que me da a entender esta huevada Ok, está chido, empieza chiquitito Y después vas evolucionando Está genial, está genial ¡Cómetelo, cómetelo, cómetelo, güey! Ay, no, 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 no Es el cachillo, eh, Lucario Pica, pica, pica Te apuesto que Pikachu Lo detiene Sería una gran pendejada Pero bueno Ah, no lo va a detener Sí lo va a detener Claro que el Pikachu siempre salva todo, ¿no? Hijo de puta Pokémon United El MOBA, ¿no? Ah, mira El de Jovaria Uy, mira eso, huevón Hay skins Se está tragando, güey Bueno, no creo que los MOBAs ya son demasiado 2016 O sea, si hubiera sacado de repente un Battle Royale de Pokémon Así, no sé, huevón Un Snorlax, no, que es Pikachu Pero claro, con una habilidad especial Así como el Apex, ¿no? Pero con Pokémones Hubiera estado genial, huevón Pero bueno, es una idea loca mía, ¿eh? Ok, pero bueno Pokémon United Ok, va a estar para Nintendo Switch Está chido Va a estar para Android Y pues viene de parte de Tencent Games y Timmy Bueno, no lo pueden ver porque está mi cara ahí fea, ¿no? Pero este... Pues se viene, se viene Abra la boca, man Este año, Nintendo Switch, mira Y ahí está, el Pokémon United Ahora, como ven, no... Quitaron la barra de like Si es like, la verdad a mí me gustó Le dejo mi like Aunque esté escondido Pues vale madre Y... Pues aquí está, güey Ahí está Pues no entiendo ni mierda Porque está en un idioma Pues que no entiendo Un idioma rayita Pero pues supongo que está bueno, ¿no? Yo qué sé, güey Yo qué sé No, bueno Un montón de Japón A los Japónes le gusta Pokémon Ahora, la pregunta es ¿A ustedes les gustó lo que acaban de ver? O de repente dijeron No, Duxa, esa huevada No es para mí, huevón Yo quiero mi Dota Yo me despido Fui Duxa Vimos el Pokémon Unite ¿Qué opinan al respecto? A mí me gustó Yo quiero jugarlo Jugaba mucho Heroes of the Storm Y creo que este va a ser El MOBA que me va a... Bueno, el juego MOBA Que voy a volver a descargar, ¿no? Bueno, un abrazo Cuídense Adiós, gracias por todo ¡Ja, ja! ¿Le gustó o no le gustó? ¡Ja, ja!